Nos vamos a la Audiencia Nacional, Juan Moreno Yagüe, abogado, 15M, Parrato. Buenas tardes, abogado. Hola, buenas. Hoy tres imputados, tres muy significativos. Blesa, Rato, Barcoj, el que más gastaba. ¿Para ustedes es suficiente? No os escucho. Bueno, abogado, le preguntaba que hoy van como imputados Rato, Blesa y Barcoj. Y si para ustedes es suficiente o no suficiente con esas tres imputaciones cuando eran más de 80 los que usaban las tarjetas. Por ahora sí, nosotros hemos pedido que declaren como testigos ocho personas más. Es decisión del juez llamar o no a los imputados. Se han presentado solicitudes de imputación de los 80. Vamos a esperar a ver qué responden. ¿Usted qué espera hoy de esa primera? Abogado, ¿usted qué espera de ese primer interrogatorio con Blesa y con Rato? Porque ellos se están vendiendo la, bueno, la versión, están empezando a deslizar que somos víctimas. Somos víctimas de esa tarjeta y esto venía de más de antes. Al final va a acabar culpando a algún socialista. Vamos a ver, existiendo como existían ya tarjetas de empresa o de representación, estas tarjetas no deberían de existir. Y habiéndose hecho pagos a gente que no debía de cobrar ninguna otra cantidad, excepto dietas por asistencia a comisiones de control o comisiones de retribuciones, está claro que el montante de las tarjetas no puede explicarse más que como un pago de favores o de servicios, de mirar para otro lado o de aprobar acuerdos que eran inasumibles para la caja. Es decir, no solo son los 15 millones de euros que se han gastado en las tarjetas, sino el por qué le has dado 15 millones de euros a estas personas. ¿A cambio de qué? Y a cambio, evidentemente, ha sido de aprobar o mirar para otro lado una multitud de operaciones que finalmente hunden la caja y que nos cuesta a los españoles más de 20.000 millones de euros en el salvamento de Caja Madrid. Es decir, esto es mucho más que una simple tarjeta. Abogado, y cuando usted escucha que la Fundación Caja Madrid dice ahora es que me dicen que no hay delito, ¿qué piensa? Vamos a ver, delitos siempre va a haber en esta actividad porque una administración desleal está metiendo la caja en una empresa que, recordemos, las cajas son públicas. Esto no se ha transmitido nunca como información pública ni a Banco de España, ni a Comisión, ni a nadie. Es decir, nadie sabía que existía este dinero y se estaba gastando. Claro que hay un delito de administración desleal y de apropiación indebida, incluso como insiste el Ministerio Fiscal. Nosotros entendemos que, en cualquier caso, ese dinero no debió de traspasarse en un casi un bolsillo, ni como retribución, ni como soborno, ni en ningún concepto. Abogado, algunos de los usuarios de las tarjetas están diciendo últimamente bueno, es que yo no me imaginaba que esto no cotizase Hacienda, creí que lo hacía la Caja. Esto es muy sencillo. ¿Usted es consejero ejecutivo? ¿Necesita una tarjeta de empresa para realizar viajes, comidas de empresa? Bueno, pues pruebe los gastos y no pasa nada. ¿Usted es un simple consejero que va a las asambleas a votar? Pues usted no tiene por qué tener ninguna tarjeta. ¿Cómo que usted no sabe? Además, si es que hay cuatro individuos que no hicieron ningún gasto, y esto ha pasado más veces, hay gente que no ha utilizado estas tarjetas porque sabían lo que eran. ¿Cómo no vas a saber lo que es? ¿Cómo te vas a creer que te ha dado una tarjeta a alguien porque sí, para que te la eches encima? No, no es creíble. Abogado, quiero que escuche uno de los usuarios de la tarjeta, de las Business Plata, Juan Iranzo, decano de los Economistas de Madrid, y sigue en su puesto, no quiere dimitir como decano de los Economistas. Escuche cómo justifica él, bueno, que dice que prácticamente es una víctima, y además, bueno, justifica hasta el gasto en lencería. Escúchale. Fuera del control de Hacienda es la intuición que en este momento tenemos por los medios de comunicación. Yo siempre estuve convencido que ese incentivo se tributaba, y yo entiendo esas situaciones. Pero desde el punto de vista de la remuneración de un profesional, como era yo, esa cifra estaba sensiblemente por debajo, por no decir, muy por debajo, de lo que recibían otros miembros de consejos, etc. Poner de manifiesto que esa lencería de Woman's Secret eran unos camisones y unas batas para mi mujer, y unos pijamas que antes había para mí, ya desnudándose. Y esos lugares de copas tan extraños, con consumos del orden de 20 euros cada vez, era esnovísimo, donde conocí a mi mujer y donde he seguido. Navy, Master, que es un local de Santander, del que fue su campeón del mundo de coctelería, que también visitaba, y por tanto yo no me arrepiento para nada. A ver, abogado, porque estoy alucinando. Si es lencería picarona, no, pero si son camisones y pijamas, sí. Este señor está considerando que eso era parte de su sueldo y lo gastaba como quería, así de sencillo. Es lo que nos está diciendo, que él considera que eso se lo merece y que forma parte de lo que había que retribuirle por su trabajo en la caja. El problema es que usted ya tenía un sueldo declarado. ¿Qué es esto? ¿Y por qué esto no lo declara nadie? Usted es economista, no me venga a contar nada. ¿Para usted qué es? ¿Apropiación indebida? Perdona, repite, que es que hay muchísimo ruido. Sí, ya veo que los preferentistas están ahí muy activos. Le decía, abogado, si para usted es delito de apropiación indebida. Claro, no, no, es un delito de administración del real cometido por los gestores de las tarjetas y de apropiación indebida por aquellos que han tomado capitales de la empresa, que no debían en ningún momento tomar. Y además, encima, justifican que deben de tener ese dinero en su bolsillo y se vienen a devolverlo. Pero puede haber, incluso, si forzamos mucho la interpretación, hasta un delito de malversación de caudales públicos. Porque ese fondo es de la caja, que solo tiene unos fondos propios que están destinados siempre a la obra social. No es un patrimonio privado, esto no es una empresa con acciones, esto es algo público. Trasladando todo esto a cualquier institución o entidad pública, se entiende muy bien qué es lo que ha pasado. Sin perjuicio de que, bueno, lo mismo hay también muchísimas tarjetas repartidas por la Administración. Juan Moreno Yagüe, abogado del 15M Parrato. Abogado, suerte esta tarde. Venga, muchas gracias a vosotros.